Bienvenidos a nuestro canal Creciforkin, muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Si hoy ya no me tuve tiempo de cambiar un poco la ropa, estoy haciendo pues este video en el mismo tiempo que hice el otro video. Bueno, para los que me siguen, yo creo que entienden, para los que no, bueno, estás aquí, muchas gracias por acompañarme. Hoy día voy a hacer este video específicamente sobre compras que hice en la tienda Hobby Lobby. Esto es lo que compré en Hobby Lobby, miren esta estrella. ¡Qué bonita! Mira, a mí me encanta y es así como que endoradito. El color dorado es una tendencia que se está usando y que pienso que va a venir conforme vienen los años. El dorado es un, no es un dorado así como que, ay no sé, como llamativo, es un dorado así como que medio, medio sucio. Por allá está mi hija, Elisheba, ella es la única que me acompaña ahorita, mis otros niños. Ay, yo sé, los otros niños están en el colegio, por eso es que puedo hacer un poco de videos ahorita. Pero miren, este es como que es así un poco dorado, medio sucio. Es un dorado así como que no refinado, es como medio rústico. Ay, ahora no me van a dejar hacer videos. Esta estrella me costó en $19.99. Supuestamente es el precio, $19.99, pero está a mitad de precio. O sea, lo compré a $9.99, casi $10 dólares. Miren, yo dije, no, yo me lo tengo que llevar, vi decoraciones muy, muy bonitas con esto. Esto yo les voy a enseñar después qué, en dónde los voy a colocar. Así que tienen que estar atentos a las decoraciones que estoy subiendo. Realmente este año es la primera vez que lo estoy haciendo, así que vamos a ver cómo sale. Hay que empezar para ver y probar cómo sale. Miren esas de aquí, son muy bonitas. Son como ramitos que vienen cuando uno o dos, dos ramitos grandes y los restos son chiquititos. Pero esto de aquí, qué bonito. Después les voy a decir para qué lo voy a usar, que estoy tan emocionada. Me gusta la decoración. Lo malo es que no sé poner bonita decoración. Entonces uno tiene que mirar otros videos y decir, ok, me gusta esto. Y lo voy tomando, lo voy sacando y lo voy acoplando a lo que a mí me gusta. Esto estuvo en $3.99, casi $4 dólares. Pero al 50% es $1.99. Mucho de moda. Yo decía, yo tengo que tener esas campanas. Yo tengo que tener esas campanas. Miren eso de aquí. Mi esposa me quiere matar por esto, pero mis hijos también. Ellos ya quieren agarrarlo y ponerlo y tirarlo y jugar con eso. Pero yo dije, no, es mi decoración. No lo toquen. Y son estas campanitas, miren que son. Creo que en inglés se llama el garland o algo como así. Que son como las guirnaldas, pero son de campanas. Ahora, si tú me estás mirando y haces cosas de manualidades, ya sea porque te gusta hacer para tu casa. O si quieres venderla, esto es muy fácil. Es como una especie de soga. Compras estas campanitas así. Y las pegas ahí, las coces y haces. Mira, ya está. O sea, yo de Aragana, de Lazy no las hice. Y las vi allá. Yo dije, ah, yo quiero comprarlas. Estuvo en $12.99, 50%. Oh, aquí también compré estas de aquí, estos farolitos, que los encontré también. Y están en $5.99. $5.99. O sea, $2.99. $2.99. Yo dije, me compré dos. Aquí las voy a sacar. En lo otro. Así está. Las ponen en sus papelitos para que no se malogren o se quiebren. Y es con lunita. Es con lunita y adentro puedes poner las velitas. Yo compré dos. No sé dónde las voy a poner, pero quería tenerlas. Y saben qué, yo ya me estoy planificando para la decoración que quiero el próximo año. Más como este tipo de decoración. Comprando cositas así como que más bonitas. Un poquito caritas. No tan caras, no tan caras, sino a lo que uno tiene, al bolsillo, pero pues al 50%. O sea, esto está a $2.99, $3 dólares cada uno. Yo dije, no, yo me las llevo. Compré también esto de aquí, dice Merry Christmas. ¡Feliz Navidad! Esto está $9.99, pero es muy bonito. O sea, me gusta que dice Merry Christmas. También compré esta candelabros que tiene, que están ya unidos. Tiene 1, 2, 3. Entonces, costó, bueno, cuesta $13.99, pero a la mitad de precio $6.99. Me gusta porque está como que unido. Entonces, aquí solamente puedo poner las velitas. Yo nunca he utilizado esto en mis decoraciones. Siempre, bueno, mis decoraciones han sido totalmente diferentes. Estoy cambiando este año y de aquí para adelante va a ser también muy, muy diferente. Dentro de lo que está en mi bolsillo y aprovechando los descuentos, como en este caso. Así que me pareció muy, muy bonito. O también compré esta jarrita. Miren, qué bonita. Tienen un poco más pequeño la small. Este yo creo que es el mediano y tienen el más, el otro, que es grande. Normalmente está en $19.99. Lo encontré a $19.99, pero al 50%. O sea, yo dije menos de $10. Yo dije, ya, yo me lo llevo, me lo llevo totalmente esto de aquí. Porque esto es algo que no solamente lo puedes usar en Navidad, sino que también lo puedes usar en otras estaciones del año. El doradito le da una cierta elegancia. Y este frasquillo a mí me encanta. Me encantó. De diferentes colores. Y compré estas de aquí en dorado, dorado y en esto que es el verde. Estas de aquí están a $1.29. O sea, saquen la cuenta. A mitad de precio lo encontré. $1.29. Un dólar. Las doradas están $1.79. Y la verde está $1.29. O sea, centavos de dólares de cada uno de aquí. Yo dije, ah, yo me las tengo que llevar. También compré esto de aquí. Miren qué bonito. Dice Noel. Noel y vine con eso. No sé si me... No me gusta esto de aquí. Voy a tratar de sacarlo. O quizás lo voy a dejar ahí, pero veremos. Pero me gusta esto que dice Noel. ¿Cuánto cuesta normalmente? $11.99. $11.99 lo encontré. Imagínense, 50%. $5.99. Yo dije, no, no, no. Yo me lo tengo que llevar en color dorito para que haga juego con todas las cositas que estoy comprando en toques doraditos. Y también compré. ¡Enjoy! ¡Yo, yo, 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 yo! Es una palabra que significa disfrutar, ¿no? Se va terminando. Después tengo que agarrar y limpiar las cosas. Pero bueno, seguimos. Bueno, también compré este... ¿Cómo está? Aquí. Este cuadrito. No sé si se ve. Pero miren... No, yo creo que no se ve. Pero miren este toque que tiene. Muy fácil. Sencillo. Tiene toques doraditos. Allá creo que se ve. Tocas doraditos. Toques doraditos. Ahí está, más o menos. Y tiene estrellitas. Mira, ahí se ve el color más. Ajá. There we go. Y esto de aquí dice... Camlet as adore him. Venir para adorarlo. Obviamente, a nuestro señor Jesús. Me costó en $19.99. Yo dije... Ya, ya, ya. Tengo que comprar estos cuadritos que son así como... De maderita. Realmente es muy, muy facilísimo de hacerlo. A mí da mitad de precio. Y dije... Me lo llevo. Estas ramitas. En el video... No sé en qué video. Si en el último video... Bueno, no sé exactamente dónde lo subí. O cuándo lo subí. Pero les mostré una corona que compré en Walmart. Que tiene este tipo de ramita también como muy, muy natural. A mí me gustó muchísimo. Lo encontré en Hobby Lobby. Y dije... No, yo me lo tengo que llevar porque hace juego con la corona que yo lo compré. Están en $4.99. Ahí está. Dice $4.99. Ahí está. $4.99 a mitad de precio. A mitad de precio. Me compré... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No, mentira. Compré cuatro. Cuatro de estos. Voy a ver dónde lo pongo. Cómo lo pongo. Lo pongo. Pero en algún lugar tengo que ponerlo. Porque mi esposo me dice... No vas a ocupar tanta decoración para después solo guardarlo para el siguiente año. Yo digo... No. Voy a usarlo. De que lo voy a usar, lo voy a usar. A ver. Y lo último... Que... Oh. Lo que sí cuando compran esos de acá tienen que tener cuidado. Algunos se le caen. Y yo no sé de dónde se le cayó. Pero en algún momento lo voy a encontrar y lo voy a poner ahí. Y también lo que compré son estas coronitas. Miren qué bonitas, qué bonitas para ponerlas en las puertas. Está también muy, muy en tendencia pues las coronitas. Imagínese poner estas coronitas en las puertas. Puedes ponerle un lazo así como que cuelga rojo o color dorado y lo pones en tu puerto. O sea, realmente puedes hacer muchas cosas. Si quieres puedes pegarle las bombitas que pones en tu árbol. Puedes ponerle cosas rojas. Puedes hacer muchísimas cosas. ¿No? Y pues... Ahí está. Estas de aquí costaron a mitad de precio también al 50%. Dice... 7.99. 7.99. 3.99. Y yo dije, no, yo me las llevo. Me las tengo que llevar y llevé dos. Ya tengo otras. No sé si ustedes se dan cuenta ya. Tengo una, pero no es de este material. Me hubieran encantado. Me hubiera esperado este año a comprar. Pero es un material. Eso de aquí lo encontré en Target. Recuerdo que lo compré allá. También compré dos. Y cada una fue 10 dólares. Imagínese. Pero aquí tengo dos por 8 dólares. Ay, Libby, que estuviese preguntando. Estas de aquí puedes... Son como... A ver... Guirnaldas. Y voy a mostrarlos. No en este video, pero en otro video. Donde lo voy a poner. La decoración específica. Pero nuevamente es este tipo. Así como que... Que de esas ramas que encuentras en el bosque. ¿No? Como muy naturales. Y tienen también estos pequeños... ¿Saben qué? Se me olvida. ¿Estos? ¿Cómo se llaman? Ay, por abajo. Por abajo, por favor. En los comentarios me pongan algo gritándome. ¿Cómo se llama esto de acá? Porque yo no sé. ¿Pinos? ¿Pinillos? ¿Pine... 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 Yo no me acuerdo? Yo no me acuerdo. No sé. No sé. Pero vienen. Vienen grandecitos. Vienen pequeños. Y es esto de aquí. Miren. Qué bonito es todo eso. Entonces... Es como para poner en las ventanas. O en las puertas. En la parte... En la cabecera de tu cama. En la chimenea. Si tienes chimenea. Aquí nosotros no tenemos chimenea. Me gustaría tener una chimenea. Para hacer la decoración de una chimenea. Por eso yo me tengo que acoplar un poco. Cómo hacer la decoración. Porque no tenemos chimenea. Entonces... Donde... Tampoco puedo poner las botas en la chimenea. Así que tengo que ideármelas. Cómo hacerlas. No se asusten con el precio. Pero miren cuánto cuesta. $49.99. A mitad de precio. Esta oportunidad. No se va a volver a repetir. Y yo dije me las llevo. Me llevo dos. Dos. Mi esposo casi se muere el infarto. Realmente yo no compro tan caro. Pero a mitad de precio. Yo dije no. Yo me las llevo. Ya. Yo me las llevo. Sí o sí. Entonces ahí está. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Estén muy atentos a los videos. Porque voy a estar haciendo pequeñas decoraciones aquí y allá. Así que gracias por vernos. Por aguantarme. Y bueno. Nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. Let me give you a Christmas. A moment will fill with me.